El diablo te quiso arruinar, te quiso matar y dejarte en el desierto porque lo que está a punto de venir es tan grande y es tan poderoso que va a desbaratar los diseños infanales pero yo declaro sobre ti Jorge yo declaro sobre tu vida ahora por el poder del Espíritu Santo y envío una palabra de vida que ese espíritu de venganza que quiso matarte no podrán frenar la obra del cielo y que un avivamiento viene para tu vida lo que vas a vivir nunca antes lo viviste nunca antes lo experimentó tu casa y vas a vivir un tiempo de gloria y de bendición sobrenatural en el nombre de Jesús llevarás avivamiento a Italia llevarás avivamiento a otras naciones y lo que el diablo quiso mandar será su vergüenza y será su pena el resto de su historia en el nombre de Jesús así será la gloria a Dios la gloria a Dios